Tuvimos la noticia del Ministerio de Educación de aprobar el registro calificado para la Ingeniería de Sistemas. Es una gran noticia para nuestra Escuela de Ingenierías, para la Universidad, que una de las ingenierías más populares del país, pues tengamos la oportunidad de ofrecerla. La Ingeniería de Sistemas es muy importante hoy en día porque vivimos en una sociedad altamente tecnológica. La tecnología ha abordado todos los campos del conocimiento, de la educación, la economía, los negocios, hasta incluso el arte. Y ahí la Ingeniería de Sistemas tiene mucho que decir. Es generar sistemas informáticos, computacionales, sistemas de información que mejoren nuestra relación con la tecnología, que la tecnología responda a las necesidades de la sociedad. Es una ingeniería que tiene un futuro y una proyección bastante grande en el país. Ahora bien, nuestra Ingeniería de Sistemas va a tener un énfasis de manera especial en seguridad informática. Precisamente como cada vez más nuestra relación con la tecnología y con el resto del mundo se da a través de los medios tecnológicos, es importante también que esos medios tengan la seguridad, nuestros datos, el dinero, todo lo que se mueve por allí. Entonces ese va a ser uno de los plus que tenemos en nuestra ingeniería. El otro elemento tiene que ver con nuestra universidad como tal. La cercanía a los estudiantes, la proyección que tratamos de darle a los estudiantes. La mayoría de nuestros estudiantes son trabajadores, nosotros sabemos trabajar con ellos, entendemos sus situaciones, también algunos son mayores, ya muy mayores, menores, tenemos grupos mixtos de estudiantes, sabemos trabajar con ellos, los entendemos y los apoyamos para que puedan desarrollar su proyecto de vida. ¡Gracias!